en el duelo contra el cuadro chileno y vamos a hablar también con Cristian acerca de lo que podemos hacer de cara al día martes. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Julio? Muy buenas noches a todos nuestros seguidores en el programa. Ya después de unos días, y pensando en lo que se viene el día martes, me parece que hay muchas, pero muchas, sensaciones negativas de cara a lo que se puede venir, sobre todo porque te toca reivindicarte contra el campeón del mundo, que viene de pasearse futbolísticamente con Paraguay, de ganar anímicamente en Bolivia, y le costó un poquito más el partido con Ecuador, pero para eso está Lionel Messi, para salvarlos. En esa cronología inversa que acabo de hacer con respecto a la fecha tres a la una, y contra un equipo que va involucionando también, ¿no? Como el peruano, el de Juan Máximo Reynoso. Argentina creció de la primera fecha hasta esta última en Buenos Aires, y Perú fue mostrándote más lo que vino haciendo en los partidos amistosos en Europa, ¿no? Uno se quedaba, Cristian, con esas sensaciones de ir contigo, de ilusión, sí, de ilusión, puntualmente, ¿no? Diciendo, bueno, nos fue mal, la eliminatoria no vamos a experimentar tanto, y va a ser diferente, pero no cambió para nada. La verdad es que en este último partido contra Chile yo he visto una involución en el juego de Perú. Yo creo que Perú ha perdido escalón, ha bajado varios peldaños de lo que era un proceso anterior. No sé qué ha pasado para que Perú no pueda rematar al arco en tres partidos, ninguna situación de peligro. Y es preocupante el nivel que ha mostrado el juego de Reynoso, porque más o menos uno podría haber apostado, Reynoso es un técnico defensivo, prioriza el cero, pero tenemos que también buscar otras herramientas de juego en el momento en que tenemos que salir a atacar cuando la situación es adversa. No podemos nosotros ir a jugar desde el primer minuto priorizando el cero, defendiendo el arco, y no generar ningún ataque. Es preocupante el nivel de Perú, y ahora enfrentar al campeón del mundo como es Argentina. Yo no veo que va a haber una evolución, un cambio rotundo en el juego. Si ante la peor selección chilena no le has podido hacer daño, ¿tú crees que le vas a hacer algún daño al campeón del mundo teniendo a los jugadores que tiene? Hay tres premisas. A ver, te la voy a contar, a ver si la compartes, ¿no? Para ver lo que se puede vislumbrar cada día martes. Lo primero, yendo al partido con Chile, lo más esencial es que tanto los jugadores como el comando técnico quedaron insatisfechos y quedó en demasiada evidencia el mal juego que tenemos. Ahora, ¿tenemos con qué atacar si también parte de un plan de juego del estratega? Ese es uno. Lo segundo, Argentina, ante Paraguay, se sintió muy cómodo, pero también, a ver, se falló en situaciones de gol, pero Paraguay, Garnero, tranquilo de que ya lo toquen, lo toquen, estén ahí en la atmósfera del área, y que no ha tenido... El segundo tiempo fue rotundamente para Argentina, pero sin incomodar al portero a partir de jugadas asociadas. Justo acabo de ver, hace cinco minutos acabo de terminar de ver el partido. Lautaro tiene una, después de 20 goles, luego Messi con el tiro de esquina, y Messi sobre el final con el tiro libre. Bajo esa premisa, Cristian, Reynoso debe estar en su recontra zona de confort, o sea, porque me puede decir, muchachos, yo voy a jugar igualito, que ellos la toquen afuera, donde quieran que haga, pero la deuda de Paraguay era que solamente tuvo una en el partido, una de Sosa, que es una jugada aislada, y punto. Y el tercer punto de vista con respecto a esto es que el martes se puede mejorar porque se tienen los jugadores, pero tiene que cambiar el aspecto mental. Recapitulando, Cristian, jugamos muy feo con Chile. Argentina le encanta tener la pelota sin profundidad, por lo que demostró con Paraguay, ojo que si es efectivo con nosotros, bueno, no sé los pastores, y tiene que cambiar Perú desde la intensidad, desde lo mental el próximo martes. ¿Crees que se puede dar? La verdad, Argentina te puede jugar sin su máximo esplendor de fútbol, Argentina puede bajar las revoluciones y igual es suficiente para que le gane a Perú. Si bien en el partido contra Paraguay, Argentina el gol fue muy rápido, nunca tuvo Paraguay con qué poderle hacerle daño a Argentina. Yo creo que es un poco también el respeto que las selecciones van a enfrentar al campeón del mundo, esperá que no te golee y dar un partido digno. Ahora, ¿qué espera Reynoso de este partido? Sumar los puntos, que no te goleen, seguir ratoneando, priorizar el cero. Yo creo que ahora Perú tiene que empezar a sumar puntos y sobre todo a rivales directos. No le pudiste ganarle a Chile, no le pudiste sacarle un punto en Santiago, y yo creo que ante Argentina en el cálculo de Reynoso es sumar ya sea un punto. Tal vez no está dentro de su radar ganar por lo pobre que se ha quedado demostrado en el juego y porque no tenemos piezas de recambio en la ofensiva. Sacando la camiseta, por lo que veo, veo un resumen de Perú, soy de otro lado y veo un resumen de Argentina, lo gana caminando el martes. Es lo que yo te diría sacándonos la camiseta porque esto es así. El martes tiene dos premisas, Perú. Yo creo que estamos en una situación de tanta emergencia futbolística que si Perú remata al arco 20 veces y termina de caer goleado 3-0 con Argentina, nos vamos a leer. Yo te diría. Yo te soy franco. Pero ¿cuál es tu idea? ¿Que patea al arco? ¿Que un poco lavar la cara de la crítica? Escúchame, yo prefiero el martes, por emergencia futbolística de medio campo para adelante, perder 2-0 porque nos contragolpearon muy bien con Messi, con Depol, con la velocidad de Enzo Fernández, con el buen pie de McAllister y seguramente la definición de Lautaro que ya nos ha marcado. Prefiero ese partido de perder 2-0 a perderlo de igual 2-0 y no jugar para nada. Me explico. Bajo ese panorama, yo prefiero, Cristian, bueno, nos fallamos 10 goles, el Ivo Martínez por figura del partido. ¿Por qué? Porque al menos ahí te deja una buena sensación con el mismo resultado que te puede pasar tirándote el bus atrás con los rivales que vienen. Porque te da la confianza de que, bueno, si le generamos a Argentina, le vamos a poder generar a Caminozón en Lima y en La Paz se hace un plan aparte porque, bueno, esto es así. Pero yo prefiero esto. Estamos en tanta emergencia futbolística de generación de juego que yo prefiero este panorama. No sé si tú compartes. Bueno, yo apoyaría ese panorama siempre y cuando los actores sean distintos y sean estos mismos actores que jueguen la próxima fecha contra Bolivia y las siguientes. Porque de nada sirve que pongas seguramente a Brian Reina, pongas a Soné, pongas a Sanelato ante Argentina, pierdan igual y que para la próxima fecha vuelva en todos a jugar Canchita, Carrillo, Polo, Guerrero. Carrillo va a arrancar por derecha. Sí, seguramente. Va a arrancar. Brian Reina por izquierda. Hay que ver quién va por Canchita, por ejemplo. Que él iba detrás del punta. Hay que ver quién va a ir en esa posición. Yo me la animaría por, no sé, incluso sería Perú muy defensivo si pones a Carrillo detrás de Paolo, Grimaldo de titular y Brian Reina por izquierda. O si no quieres a Grimaldo, lo pones a Sanelato. O sea, sorpresas. ¿Por qué? A ver, acá vamos a entrar al tema de hablar de los descartados, que es Carlos Zambrano y Canchita González quienes engan sus reemplazos. Estamos hablando un poquito de lo que más urgente es ahora, que es el tema de las posibilidades que tenemos del medio campo para adelante. Para mí, no sé, no he preguntado ahorita si Tapia llega. Me parece que ahí hay que ver. Si llega Tapia, creo que sería el reemplazante de Sanbrano. Acá vamos a hablar sobre eso. Pero qué posibilidades de ataque pones arriba, ¿no? ¿Te la juegas a que Reynoso va a ser un equipo ofensivo o va a mantener? Porque sí, yo te lo firmo, si Reynoso ha visto el partido de Paraguay con Argentina, se enamora de lo que viene haciendo. Y te sustenta, Cristian, vamos a seguir así porque le funcionó a Paraguay, no se le volvió a una monumental. Te lo firmo. Yo creo que Reynoso va a morir en su ley. Yo creo que él va a seguir con el mismo estilo. No va a evolucionar, no va a cambiar el método, no va a cambiar el esquema. Tal vez vaya a cambiar algunos nombres, pero el esquema, la idea de juego va a ser el mismo. Yo creo que más que todo es una presión, una presión de hacer cambios por el clamor de la opinión pública de los periodistas. Porque, te digo algo, el mensaje que dio Reynoso, no Reynoso, pero el mensaje que dio la Federación ayer a poner a Soné en la conferencia de prensa, ¿qué te da? Un poco limpiar el ojo público, la crítica, y poner al muchacho que tiene una expectativa entre la opinión pública, pero ¿por qué no sale a hablar los caudillos, los líderes? Porque saben que los líderes, cuando van a hablar, la prensa va a hacer seguramente preguntas muy difíciles de responder. Entonces, ante esta situación, yo también me pregunto, Reynoso va seguramente a poner jugadores para un poco lavarse la cara y decir, bueno, he puesto lo mejor que tenemos y no alcanza. Pero la idea es, no va a alcanzar, pero priorizando un estilo de juego ratoneando y en el que no es suficiente para un nivel de selección, porque la verdad es que si vamos a jugarle al mismo estilo que se jugó con Brasil, porque yo creo que esa va a ser la idea de Reynoso, jugarlo y va a ser jugado con Brasil. Son rivales muy distintos, ¿ah? A Argentina sí le gusta que le tape los espacios, es un rival corajudo ante esa adversidad de que le pongas un cerco adelante, le encanta eso. Pero tú sabes que si le faltas el respeto a Argentina jugando, Argentina va a ir con todo. Y Perú va a priorizar que no. Hoy carecemos de buena imagen futbolística. Y yo prefiero faltarle al respeto y igual perder a perder, a perder de todas maneras. Que te gole. No, a perder y de igual mostrar lo que vivimos en Chile. ¿Me explico? O lo que vivimos con Brasil, porque ojo, Argentina también viene de anotar goles de balón parado, sea con Messi o este último con Otamendi. Tras el centro de Rodrigo de Pol, que lo dejaron solito al hombre del Benfica y termina por definir. Ojo que el balón parado también, Argentina es un equipo que seguramente lo vemos desde el lado bonito de la vida, desde la generación de juego en base a triangulaciones, figuras Messi, la generación de juego arriba a partir de jugadas elaboradas, pero también es un equipo que te anota en base al balón parado, que es el talón de Aquiles ahora de esta selección peruana, de Juan Reynoso. A ver, la actitud del martes de la hinchada también, Cristian, como yo creo que... Ok, van a ir a alentar, pero... La crítica, van a estar criticando a Reynoso. No tanto los jugadores en sí, porque el tema va por el planteamiento, el estilo de juego de Perú. No es un problema de nombres, es un problema de juego, Perú no de la hora. Es un problema de quién manda, ¿no? De quién manda. Ese es un problema. Es como si nosotros tuviéramos un buen equipo y no lo aprovechamos. O sea, te digo, Cristian, bueno, no, no, no. Hoy tú no sales. Hoy quiero que a Messi no le preguntes nada. Vas a entrevistar a Pablo Guerrero, pero no le preguntes nada. Anda por esta línea nomás, ¿no? Y tú sabes que ayer Pablo Guerrero acaba de meter cinco goles con el L2 y no le pregunta sobre eso. Pero, Julio, ¿cuál es el problema de la selección? Yo creo que el problema de la selección es que los jugadores no creen en el estilo de Reynoso. Ellos cumplen porque son convocados, son soldados y cumplen órdenes. Pero yo siento que no... Dame tres jugadores que se planten con Juan Reynoso y le digan, esto no funciona. Guerrero, Zambrano, Tapia... Y otro... Tú, yo también ahí lo meto a Yoshimaru. Claro. Pero no funciona, Julio, no funciona este estilo de juego. Y este es el mismo estilo de juego que a Reynoso lo sacó campeón a la U, lo sacó campeón a Cruz Azul. Pero este estilo de juego de clubes no solo puedes plasmar en una selección. No, pero por lo menos... No te da tiempo. No te da tiempo trabajarlo. Con esos clubes al menos rematabas al arco y generabas contra, pero acá ni siquiera... Pero... A ver, esa inoperatividad que hemos visto con Perú en Chile también la tuvo Paraguay con Garnero. Así que ahí también buenas noches los pastores. Pero ¿sabes cuál es la diferencia, Julio? La diferencia pasa de que con la selección no tiene el tiempo suficiente para plasmar esta idea de juego que este estilo de juego lleva bastante tiempo de trabajo. Y estos jugadores nunca han estado con este estilo de juego del proceso anterior. Entonces, a Reynoso no les da el tiempo para poder trabajar este estilo de juego. Y los resultados son estos. Y teniendo en cuenta lo que era el amistoso. Reynoso es el primero que dijo con Japón postpartido que no iba a arriesgar a experimentar en las dos primeras fechas y termina por poner a Polo en el sector izquierdo. Yo no recuerdo si hay un chelau que me diga en qué momento Polo jugó por el sector izquierdo en el universitario. Pero ¿cuál es la idea de juego? O sea, ¿cuál sería el pensamiento de Reynoso? ¿Por qué pones a Polo por izquierda? ¿Por qué no confías en Brian Reina? Porque Brian Reina no estaba para jugar 90 minutos. Por último, ¿por qué no pones a San Elato? O sea, San Elato está jugando un buen torneo en el torneo peruano. ¿Sabes qué más? Además, ¿sabes qué me deja el sensador de boca? Que Reynoso dijo, nosotros hemos ido a Chile a proponer. No, pues. No, pues. El plan del partido, él lo dijo así, pero el plan del partido acá en Chile fue salir a proponer. ¿Y por qué la gente lo critica? ¿Por qué la prensa es dura con Reynoso después que escuchas esas declaraciones? Esa declaración yo te la avalo cuando el equipo viene demostrándolo. Y bueno, una noche mala la tiene cualquiera. Pero en este caso ya van varias noches malas que tiene la selección peruana. Y esta de acá fue como que medio detonante porque es el clásico del Pacífico. Sí, claro. Como que noche mala de falta de generación de juego con Alemania, que me digas Alemania, pero por lo menos antes se le metió un gol. Marruecos inoperante, con Japón, el estilo de ellos muy marcado y te dio un baño de realidad. Se probó jugadores, también hay que decirlo, pero es un amistoso. No hay tanta crítica por ser un amistoso, pero sí nos dejó preocupados. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que Reynoso quiere plasmar un estilo de juego olvidando lo que era Gareca. Olvidando el estilo de Gareca. Creo que Reynoso quiere primatizar su estilo de juego, quiere imponerlo para más o menos quitarlo el rótulo de Gareca. Y hay que tener en cuenta una cosa. Si el martes Perú pierde con Argentina, ¿cómo va a ser? Y los resultados y la crítica va a ser muy fuerte. Ahora, yo quiero recordarte algo. Cuando Colombia contrató a Leonel Álvarez para las clasificatorias de Brasil, Leonel Álvarez tuvo tres partidos y lo sacaron. Tres partidos y lo sacaron. Y trajeron un técnico y los resultados fueron llegar al Mundial. Y ellos pudieron cambiar eso, revertir esa mala situación. ¿Tú crees que Perú va a poder revertir esta situación ahora en esta coyuntura? Yo creo que igual, si pierde contra Argentina, van a mantener a Reynoso. Y luego va a ser muy tarde. Ahora, estamos analizando el juego, pero también quiero darle un paréntesis. Y también al regreso de la selección peruana, que entiendo que hay un resguardo policial. Ay, eso es una... Hay más resguardo en el hotel que en otros distritos, en verdad. Me parece de más, en verdad, este resguardo policial, en verdad. Es demasiado. Es demasiado. Mira, ahorita hay dos perspectivas con respecto a eso. Me parece bien, siempre y cuando... O sea, me parece bien desde la planificación, pero cuando vas a ver la realidad de esa organización previa y ves que de verdad no hay 50 hinchas, solo 5, fuera del hotel, y hay 10 periodistas, el plan debe seguir, pero no al nivel de razonancia que tú lo habías visto que debería ser. No sé si me dejo entender. Si nosotros armamos, acá en la casa, van a venir 60 personas a pegarnos y vienen 100 policías, genial, si están las 60 personas, lo hacemos. Pero si yo veo tres gatos afuera, uno, el plan tiene que cambiar, y lo segundo, a los periodistas tienes que dejarlo trabajar. Me parece que el periodista no va a pasar de la reja que está ahí, porque están mapeados los chicos que cubren selección usualmente. No es que van a asaltar a la yugular de Paolo de Reynoso y los van a insultar los jugadores. Y también el reja, el policía, el escudo, eso sí me pareció fatal, porque los periodistas no van a ir a agredir a los futbolistas. Eso te entiendo con los hinchas, porque bueno, es un equipo de timing. Pero ese es un claro ejemplo de la improvisación y el mal manejo de planificación que hay en la federación en el tema logístico. Yo no puedo creer que hayan cerrado tantas calles y tanta policía, en verdad. Yo no esperaba que el público o los hinchas estén ahí atacando a los futbolistas, pero sí tienen su derecho de expresar su fastidio y su enojo. Pero yo no veo esa diferencia de que quieran aislar a la selección. ¿Tal dejan de la gente? Eso pasó en Chile. En Chile no hubo el banderazo y nadie salió ni siquiera a dar las gracias, un saludo. Solo cuando bajaron, vi una foto, no he visto un video, vi una foto. Cuando bajaron del entrenamiento del bus, saludaron a la gente un minuto y se fueron. Se está perdiendo esa relación, ese vínculo que había entre los jugadores y la hinchada. Se está perdiendo ese vínculo, lamentablemente. Y no es por parte del hincha, es por parte de la federación. ¿Qué ha pasado para que cambie ese vínculo? ¿Qué han hecho los hinchas? Nada. Los mejores equipos, incluso en los malos momentos, se respaldan a los hinchas. En este caso parece que hay un muro muy grande entre la selección, las críticas y los hinchas. Porque Gareca también era muy criticado, te debes acordar, sobre todo en la primera parte del 2015. Antes de la Copa América Centenario estábamos muy mal y no se tomó este tipo de decisiones. Al menos yo no me acuerdo. Capaz tú te acuerdas y genial. Porque en los procesos anteriores también teníamos malos resultados, había muchas críticas. Por eso tomo la primera parte de Ricardo Gareca del 2015 y no la última. De todas maneras sabía puteada, sabía de todo, por parte de todos lados, de prensa, de hincha, todo. Y no salezco hacia la gente. Es que, ten en cuenta una cosa. Creo que Ricardo Gareca, en el tema de la comunicación, tenía un poco más de llegada. Sabía manejar la comunicación tanto con la prensa como con los hinchas. Yo creo que Reynoso es un técnico muy resistido por los hinchas y los periodistas porque las declaraciones de Reynoso a veces son un poco muy al ataque, muy a la defensiva de parte de él. Y a veces, ¿tú te acuerdas cuando Reynoso llegó al aeropuerto y los periodistas lo abordearon? ¿Y él qué dijo? Yo nos los invité acá para hacer una conferencia de prensa. O sea, si tú das ese mensaje, ¿y la prensa también cómo lo va a tomar? O sea, la prensa siempre te va a estar abordando en cualquier momento y más en los peores momentos del equipo. Y yo creo que ahora este partido del martes va a ser un claro ejemplo de que yo creo que va a perder un poco el apoyo del hincha, muy aparte de cómo pierdas. Porque si tú pierdes, pongamos que pierdas por 1 a 0 y no llegas a atacar ningún, no generas ningún ataque, no generas ningún tiro al arco. Dime tú, ¿cuál va a ser con Bolivia, nuestro rival de siempre, el rival directo, ahí sí le tenemos que atacar? O sea, ¿van a cambiar cuál va a ser la mentalidad para el siguiente partido? Yo creo que ya tienen que ser un... ...contar las circunstancias, tanto Reynoso y también los jugadores, los líderes, y dar la cara en el peor momento que estamos pasando en la selección en más de ocho años. Ese es el peor momento ahora de la selección. Si bien en otros procesos también sumábamos un punto, pero había un estilo de juego, había una propuesta de juego. Y esto se ha perdido. En los tres partidos se han perdido, de manera que el último, sobre todo, que no generaste nada, cuando era un rival directo, un rival a quien le tenías que jugarle igual, a la peor selección chilena que ha habido. Entonces, si a la peor selección chilena tú no le puedes ganar de visita, no esperes que en La Paz, para la próxima fecha, a la peor selección de Bolivia le vayas a ganar o le vayas a meter un gol, en verdad. Ahora, la selección no... A ver, Reynoso no es un mal técnico. Eso lo digo ahorita porque el martes ganamos 5 a 0 y todos lo hablaban a Reynoso. Es un desirio, es un desirio. Tranquilo, no te pongas en el desirio. Pero Reynoso es un buen técnico. La cuestión es que Reynoso cambie un principio. No todos los principios, porque los principios defensivos lo puede tener. Pero tiene que cambiar, por lo menos el principio de salir jugando, de que los jugadores terminen por disfrutar del fútbol, que es lo más importante. Porque yo siento que la selección ha perdido ese goce, ¿no? Reynoso les mete tanto en la cabeza, tanto numerología, tanto plan táctico, que el jugador es como ahorita estamos. ¿No, Cristian? Yo te digo, Cristian, tu internet. Cristian, cuidado, venga tu hijita. Cristian, diga a tu esposa, por favor, que no entre al cuarto. Cristian, tienes que hablarle a tal persona. Y te doy tantas cosas antes de salir en vivo, que cuando sales en vivo no sabes qué carajo hablarme. Entonces creo que lo mismo también le pasa a los jugadores. Incluso le echa la culpa, evidentemente, en las dos conferencias en el balón parado le dijo, nosotros le hemos dicho a los jugadores, nosotros le hemos dicho a los jugadores. Y me parece que también pasa eso, ¿no? Me parece que tiene que descomprimir un poquito y a veces ordenar la casa, ¿no? Poner las cosas en su lugar y hacerlo más simple. Muchachos, este es el once, jueguen al fútbol. Mira. Eso es lo que tiene que hacer, me parece, Juan, porque muchos dicen, no, que venga otro técnico. ¿Y qué técnico ha venido ahorita? O sea, no entiendo tampoco. O sea, el cambio no es el técnico, sino el cambio es que el reinoso mismo se puede reinventar, necesariamente, es lo que yo creo, ¿eh? Mira, tú dices que no es un mal técnico, ¿ok? No es un mal técnico, pero es un mal seleccionador. Selecciona mal a los jugadores. Saca jugadores que en tal vez no debe sacar. Y no todo buen técnico es también un buen seleccionador. Así que yo soy de la idea de que es un buen técnico, pero un mal seleccionador. Y yo creo que la propuesta de Reynoso, el estilo de juego de Reynoso no va acorde con el estilo de juego de la selección peruana. La selección peruana no es una selección que ratonea, que juega a la defensiva. Yo creo que el estilo de juego de Perú es más de proponer, elaborar, generar juego y lamentablemente no hay eso. No hay. Se puede defender mal y ganar, pero no puedes tú ganar si no atacas y no generas. Entonces, ¿de qué sirve tanto defender, tanto cuidar tu arco cuando tú no tienes ninguna propuesta, ninguna variante, ninguna, ninguna, generar peligro arriba, cuando tus piezas que te deben generar esa sorpresa, no tienes las herramientas, no tienen los jugadores, pero tampoco veo que Reynoso haga algo que cambie el sistema. Lo que cambia tal vez son las posiciones de los jugadores, pero Paolo Guerrero en LDU la rompe la sudamericana y está jugando una final de Copa Sudamericana. A los dos mejores jugadores que tenemos no los aprovecha, no aprovecha su buen momento. No los aprovecha, advíncula en un gran torneo con Boca Juniors y no lo aprovecha. Lo único rescatable de Perú, lamentablemente, es al arquero, porque si no tuviésemos a Galese en el arco, tranquilamente pudimos habernos comido en los tres partidos algunas goleadas. Entonces, yo creo que la propuesta de Reynoso en la selección no calza para el estilo del juego y no calza para estos jugadores que ya en ocho años de un proceso ya tenían un estilo de juego ya más definido. Y es lamentable que siendo estos mismos jugadores en estas eliminatorias no hayas podido patear al arco más de una sola vez. Es el 80%. Es el 80% de las últimas elecciones. ¿Qué cambio de dos procesos con este? Son los mismos jugadores que metían gol que pateaban al arco. ¿Qué ha cambiado el estilo? Cambió el artista que se le arreinó. ¿El artista o cambió el estilo? El pintor cambió en este caso. Entonces, hay que cambiar eso. Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Yo no sabía qué decirle a los colegas de Chile que me escribían el fin de semana, a los colegas de Argentina también que me han escrito de Ecuador también que me han escrito y les agradezco el fin de semana y me decían en resumen era oye, ¿qué le pasó a Perú? Mira, yo estuve hablando con unos colegas de Colombia y de Bolivia y en los dos me han dicho lo mismo. Este Perú no nos gana. Colombia la tienes que asegurar. Este Perú en Barranquilla con este juego no nos gana. y si Colombia no le gana a este Perú no somos dignos de ir al Mundial. Y es lamentable pero es verdad. Si cualquier selección que enfrente a Perú en de local si no le ganas a este Perú no mereces ir al Mundial. Esta es eliminatoria al menos nosotros porque tenemos lo de Rusia cerca o sea, no como lo de Chile es un poquito más lejano en los dos últimos Mundiales pero también ya está en la necesidad imperiosa pero seguramente yo me entiendo en este saco Perú, Colombia, Chile Perú, Colombia, Chile los tres deben estar diciendo deben estar teniendo un nivel más relajado porque en teoría son seis cupos y medio en teoría son seis cupos y medio y se puede apreciar como si fuera más fácil la clasificación al Mundial. Es lo que yo creo y en ese más fácil la clasificación al Mundial estamos donde estamos bien merecidos en el puesto ocho, nueve y diez dentro de ese bolo que no van al Mundial desde los puntos resultados y desde el nivel futbolístico bajísimo. O sea, si Perú no hace un gol como no hace el Mundial. Ahora, comparte lo que dijo Juan con respecto a los equipos que van al Mundial no juegan bonito. No juegan bonito pero meten gol. Entonces, comparte si no que son camaleónicos y juegan bien. Claro. Lo que dijo para terminarla. Yo apoyaría esa idea de Reynoso siempre y cuando su equipo metiese gol y genere ataque. Genera algo. Porque si... Pero bajo esa premisa como está jugando la selección peruana ahora al estilo de Reynoso no calza. Mira, incluso lo del 2017 con Alianza, ¿no? Que tenía que campeonar, tenía que campeonar, tenía que campeonar. No gustaba seguramente lo bonito el juego bien bochea pero ese juego no bonito era ok, estilo uruguayo está genial pero hacemos goles y por eso es que termina por ganar los dos torneos. El hincha peruano seguramente criticaba mucho Alianza de los otros de ese equipo, ¿no? No, Alianza no puede jugar. Sí, ese equipo mete gol a la Uruguaya en el último minuto como fue con San Martín para ganar el torneo. Y yo, por ejemplo desde el bando de jugar bonito ese año y el 2018 lo cuestioné Alianza pero luego dije es su estilo ese estilo se retribuye con campeonatos subcampeonatos campeonatos subcampeonatos hay que entenderlo con la selección también lo entiendo solamente que falta lo más importante que es el resultado porque defensivamente me parece que si hemos progresado a comparación de lo que venía haciendo Ricardo Vareca me parece ahí te la doy porque Galeza sigue su figura la defensa me parece que en este último partido sí quedó más mermado de lo que mostramos en Uruguay sobre todo por la valentía de jugarlo con 10 en defensa creo que se ha habido el trabajo de Renoso si se ha visto la cuestión es que hemos perdido todo de medio campo para adelante es lo que yo creo pero ten en cuenta una cosa en la defensa ha habido siempre variantes o sea siempre ha habido una uno se lesiona entre otro no está Kalens está Brand no está Casambrano está Tapia me parece vamos a ver Tapia-Bran me parece vamos a ver pero yo creo yo no sé si yo no sé si Reynoso va a jugar con dobles laterales como fue con Chile no 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 debería pero es Reynoso porque el equipo argentino es un equipo bueno por eso es el campeón del mundo que tiene muchas variantes no depende de los nombres en nuestro último partido incluso la selección me parece que termina por jugar un mejor primer tiempo que el segundo sin Mesia pero por Julián Álvarez que fue uno de los más destacados pero si tú pones esos dobles laterales como hiciste con Chile no los incomodas a sus laterales de ellos y van a ir arriba y les va a dar más comodidad yo siento que a Argentina le tiene que dañar desde el mata-mata es lo que yo creo desde el mata-mata desde ir arriba asfixiarlos en la marca un partido con muchas faltas ojo que Paolo creo que tiene dos amarillas si es que no me equivoco hay que tener cuidado que si le sacan esta no juegan la paz volvería la Padula y también hay mucho mucha ausencia de que la generación de juego Cristian y la distancia entre Paolo y sus otros compañeros Ormeño en este caso que es es demasiado larga la diferencia no tienes a quien suplir a Guerrero o sea sale Guerrero y a quien vas a poner lamentablemente no hay alguien que tenga y Ormeño no es un jugador que tiene una continuidad en su club es más antes de Ormeño mejor pongo a Valera como una alternativa pues por último pues pero a poner a Ormeño en verdad yo no sé cuál es el cálculo de Reynoso para ponerlo o sea ha habido siempre ese cuestionamiento a Reynoso en verdad sobre por qué dejar fuera jugadores que tienen continuidad y a poner a jugadores en banca que no llegan con el ritmo ahora hay que ver también lo de Soné no me sorprendería que Soné lo ponga unos minutos ante Argentina no creo que arranque de titular pero si va a tener algunos minutos y hay que verlo como juega también hay que buscar ya ver nuevas variantes hay que ver a Brian Reyn hay que ver a Concha hay que ver a Quispe ya es momento de ver a Grimaldo a ponerlos ya porque si no es ahora en los siguientes partidos en verdad y solamente lo vas a poner para callar en la crítica de los periodistas entonces estamos estamos jugando estamos en lo mismo yo no veo como lamentablemente no veo como Perú puede hacerle daño a Argentina en verdad yo más bien me preocupo de que Argentina no nos llene la canasta en verdad porque si bien con Brasil hubo goles que se anularon por Oxal y por el VAR en el partido tranquilamente Brasil fue siempre superior a Perú y esta no va a ser la diferencia Argentina es mucho más equipo que Brasil es el campeón mundial y es el que mejor juega si bien ha estado ganando ajustadamente pero es una selección la mejor selección que tenemos del mundo ahora y yo creo que Perú no está a la altura de jugarle igual a Argentina lamentablemente hay que ser realista yo creo que Perú va a perder la idea esperemos que no pierda por tantos goles y haya algún cambio porque yo creo que si Perú Perú es valiente el martes yo creo que si Perú es valiente el martes sí sí le puede hacer un partido argentino con esa complicación de que te puede agarrar de contra yo creo que sí no hay ningún problema pero es tanta la emergencia como te decía en el inicio de la holística del equipo es un tema ya mental de los jugadores los jugadores ya están con estos problemas mentales no pateamos al arco no nos generamos vamos cuántos partidos sin ganar entonces y es lo que mismo y es lo que pasó con Gareca también en Marte vamos a tener un equipo como Argentina que disfruta el fútbol por el momento que está pasando y una selección con muchos complejos futbolísticos eso es lo principal de cara al día al día martes Cristian vamos a entrar a la recta final del live te agradezco también por el tiempo no sé si tienes alguna información o alguna última opinión para ir entrando algo si para todos nuestros seguidores mañana vamos a estar en el banderazo con la cobertura especial de Tokipasa los exteriores del hotel de la concentración de la selección peruana y también de la llegada de la selección argentina el día de mañana a las 7 y media de la noche Dale Cristian si ahí vamos a estar seguramente con el equipo desplegado pueden darse una vuelta por el canal de YouTube donde ahí vamos a subir los videos también vamos a estar en vivo y bueno también la información en nuestro canal de YouTube en TikTok por aquí también y en Twitter así que les mando a todos un fuerte abrazo Cristian siempre un placer hablar contigo y seguramente el martes vamos a estar por aquí nuevamente para poder dialogar y ver qué nos deja ese partido Julio estamos hablando saludos a todos muy buenas noches